Hola, chicos. ¿Cómo están? Les cuento que me estoy terminando de arreglar para ir a grabar las nuevas canciones de la segunda temporada de Club Simual de 7. Yo quiero que ustedes me acompañen a grabarlas. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy un poco tarde, estoy aquí en mi habitación. Conmigo, adiós. Estoy muy, muy emocionado por lo poco que has escuchado. Me encantó. Ya caminando al estudio. Pero tengo que llegar al estudio lo más rápido posible. Así que... Listo. Llegué al estudio. Llegué al estudio. ¿Dónde estamos? Ya está cuando sea. ¡Uf, puta, la risa! ¡Ay, esa risa! Yo estoy yo y estás tú. Vámonos para el club. Tu corazón late fuerte cuando nos miras. La línea debe cambiar solamente esa. La última. Todo lo demás está bárbaro. Suben el volumen a la televisión. Suben el volumen a la televisión. Tienen que escuchar a Sofea cantar Sofea canta Vamos Tendré que cambiar yo Para poder salir Tendré que cambiar yo Para poder salir Te digo adiós Voy a seguir tu camino Te digo adiós No puedo cambiar mi destino Digo adiós Lo que no suyo ya sé Cuando te veo pasar Siento que del suelo Es el Club 50 que le No podrás imaginar Una vida sin bailar Y sin cantar 57 ya llegó En el Club 57 Algo grande va a pasar Ay, no me equivoqué, me equivoqué Acción Una foto, chicos ¿Vis? Que tu mal con una ola se vaya Tu cuentas conmigo Para eso existen los buenos amigos Tu pana no vaya Que todo se resuelve en la playa Tu cuentas conmigo Para eso existen los buenos amigos Tu pana no vaya Que todo se resuelve en la playa No se resuelve así Como puedes hacer ¡Gracias!